Hola amigos como estan? Les habla Henry Barry. Como muchos ya saben soy un artista de dibujo digital. Subo este video para mostrarles un poco sobre este dibujo que estoy haciendo. Como podrán ver es una sexy demonia. Me gustaría saber si te esta gustando este diseño. Por favor dejame en los comentarios. Este video para informarles que les voy a subir un speedpane de este diseño. Espero logres verlo. Me estaré mostrando el lunes 26 de septiembre. Si te gusta por favor dale like. Si apenas me estas conociendo. Por favor suscríbete a mi canal. Y sígueme en mis redes sociales de instagram y facebook. Hasta la proxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!